El primer campeonato Evita A principios de 1948 se organizó el primer campeonato Evita con una propaganda fantástica porque la mayoría de los periódicos eran del peronismo La idea del primer gobierno de Perón era fomentar el fútbol y los deportes en los más chicos y la implementación de los Juegos Evita no solo en fútbol sino en otros deportes permitió a un montón de chicos en todo el país acercarse al deporte jugar de manera organizada pero además tener por primera vez un control de salud único a los chicos les hacían radiografía les revisaban la dentadura todo porque se inscribían en los Juegos Evita entonces a mí se me ocurrió en el barrio que podía formar un equipo porque había tres o cuatro pibes dentro de la edad que se requería que era entre 11 y 14 años que jugaban bastante bien que jugaban bastante bien agarramos un equipo y íbamos a Soldati a jugar a los potreros y después un día apareció él con la novedad de Sacachispa y nos juntó a todos y ahí fuimos las cosas nos salieron bien afortunadamente nos salieron bien comenzaron a surgir más que clubes de fútbol equipos de fútbol equipos de amigos, del barrio, de la cuadra casi el mismo funcionamiento que se dio entre 1900 y 1910 con la fundación de acá en la capital federal unos 300 clubes de los cuales subsisten capaz que 20 o 30 300 clubes entre ellos River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Huracán todos los que conocemos, colegiales, defensores, platenses lo mismo comenzó a surgir ya en una capital una Buenos Aires, una Argentina diferente mucho más poblada y estos pibes que ya les gustaban el fútbol armaban equipos de fútbol y le ponían un nombre tenían que poner un nombre tenían que ir con un mayor e inscribirse y el Estado les daba el juego de camisetas por suerte yo en ese tiempo tenía 17 años y era el tercer año que jugaba en las divisiones inferiores de River entonces los pibes me preguntaban si lo había visto a Labruna si lo había visto a Pedernera era, modestamente lo digo pero era como si fuera un pequeño ídolo en el barrio entonces les dije quieren que yo arme un equipo y así participamos del campeonato los pibes chochos llegó un domingo y aproveché y cuando fui a jugar a jugar en la cuarta a River al director técnico que teníamos en River que había sido un jugador excepcional se llamaba Carlos Peucele le digo don Carlos me tiene que hacer un favor digo vio el campeonato que están organizando desde el gobierno sí digo estoy armando un equipo digo pero necesito refuerzo porque con los pibes de mi barrio solo no puedo así surgió no solo Sacachispas sino por ejemplo Atlas de los clubes que hoy conocemos Atlas también era un equipo que jugaba en los Juegos Cevita cuando pasaron los Juegos Cevita mantuvieron esa dieron el salto digamos pasaron de ser equipo de fútbol de pibes a pasar a ser un club de fútbol y eso pasó con Sacachispas pasó con Arsenal de Lavallol entonces lo que tenía Sacachispas era un padrino muy importante un fundador muy importante que fue Borocotó que era un enorme periodista del gráfico muy influyente y entonces acompañando a esos pibes que consiguieron el terreno que hoy tienen digamos el Estado apoyaba también la posibilidad de otorgar terrenos públicos que no se utilizaban para fomentar la práctica del deporte ¿y qué nombre le vas a poner? digo mire aunque los pibes se sorprendieron y no están muy de acuerdo le voy a poner Sacachispas dice Sacachispas ¿por qué? digo porque el señor Borocotó que era en ese tiempo director de la revista El Gráfico claro ahora El Gráfico es una revista más pero en aquel tiempo era para el fútbol era una cosa importantísima en la última página todos los viernes cuando salía la revista escribía anécdotas que él las llamaba Apilada entonces la página por ejemplo era esta todo Apilada pero un recuadro siempre todos los viernes donde hablaba de su Sacachispa Montevideano porque era de Uruguay entonces dije oye bueno es como nosotros somos pibes de barrio todo sencillo digo yo le voy a poner Sacachispas los equipos campeones primero por zonas por provincia en las finales se jugaban en la cancha de River y en ese momento la copa se la entregaban Perón y Evita ¿sí? sobre todo hasta el 51 Evita después en el 52 falleció pero bueno y la otra era el campeón recibía una cancha de premio ganamos la seccional después del quinto partido pero en ese último partido tuvimos la suerte por una circunstancia muy especial de que vinieran a ver el partido Perón y Evita entonces este eso fue algo fantástico porque fue en la cancha de River que hicieron especialmente para que fuera gente y todo ¿de dónde son ustedes? dice Perón digo somos de Pompeya señor ah dice Pompeya barrio de guapo barrio de tango ¿no? sí muy bien ¿y dónde tienen la cancha? digo no no tenemos cancha señor ¿cómo no tienen cancha? ¿y dónde practican? digo y a veces en unos potreros que hay por el barrio y a veces hasta en la calle ¡eh! qué bien entonces se da vuelta y le hace seña a un señor y dice tomele nota a estos chicos que les voy a regalar una cancha yo recuerdo que ese domingo cuando volví a mi casa mi papá este era era políticamente del partido socialista entonces le dije mira la mano digo no me la lavo más esta mano me dice ¿por qué? digo porque me dio la mano pero ¡ay! te felicito y es cierto digo no me la lavo más esta mano a los 15 días nos llamaron para tomar la posesión de la cancha todo alambrado vestuario nuevo de madera ¿no? todo armado pero todo nuevo para referir visitante local las redes los arcos todo 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 después en el año 52 nos corrieron cuatro cuadras pero así así nació entre todo esto cuando termina los torneos evita saca chispas logra afiliarse a la asociación del fútbol argentino con su cancha con su precaria sede que aún mantiene digamos creo que la diferencia del terreno es muy poca en estos casi estamos casi sesenta y pico de años de vida ¿no? que tiene sesenta y seis años de vida que tiene saca chispas cuando saca chispas entra en afa entra que era tercera división creo o segunda división es campeón saca chispas es el primer año que entra en afa y sale campeón porque después creo que al año siguiente no sé si fue morón campeón o antes campeón pero el primer campeón es saca chispas que el primer torneo no tenía camiseta no tenía nada y Evita como es de gimnasia de la plata le da a saca chispas una camiseta de gimnasia juega a saca chispas con esa camiseta y sale campeón gana el primer partido lo gana 10 a 0 y el segundo también lo gana 4 a 0 por goleada y sale campeón el barrio creció pasó a ser un lugar de pertenencia para la gente del barrio ¿sí? más allá de la afinidad que tengan con otros equipos de primera división ¿no? capaz que hay un pibe hincha de boca otro de River otro de San Lorenzo de Racing de Independiente pero cuando los sábados juegan saca chispas y se juntan dos en una tribuna por saca chispas por ese equipo de barrio el barrio tira y el fundador también entonces yo pienso que saca chispas está muy está muy bien catalogado por lo que te decía anteriormente el fundador un 17 de octubre entonces el año de nacimiento del club y son muchas cosas que vienen aparentadas por eso te decía por el barrio es un club peronista y el barrio es peronista no, no te olvides que se fundó un 17 de octubre de 1948 las tierras donó Perón y Soldati es peronista yo nací en una villa que es de chapa y de cartón soy del barrio de Soldati soy de Lila y de Perón para mí saca chispas es Aldo Vasquez yo una vez discutí con la Rosa y le dije cuando le van a poner a la tribuna de saca chispas el nombre de Aldo Hugo Vázquez mire quién era Aldo Hugo Vázquez el fundador de saca chispas o de él digo pienso que una tribuna tiene que llamar el nombre de Aldo Hugo Vázquez porque es el fundador real de saca chispas él es el padre de saca chispas este es un hijo de él y era un pibe pero como él a saca chispas no creo que lo quiera nadie me siento orgulloso de haber sido partícipe importante de lograr lo que logramos de la nada y lo que hago siempre lo primero que hago todos los días en el diario es buscar una noticia de saca chispas para ver cómo salió ahora que no voy a la cancha de manera tal que es un sentimiento importantísimo de manera tal que Gracias por ver el video.